de cuatro finalistas y banda de un criollo y de cuatro finalistas y composición de la batalla de rincón su ente y mercerá y de cuatro finalistas y de tres finalistas de agrupación musical J.C. & Friends Anto y de tres finalistas de Danjay Santiago Tercer finalista Michael Yanga presidente de comisión organizadora entrega Danjay Santiago su premio y segundo finalista canto canción criollo Joe Benil dos mil veintitrés Abaipa Yom Criollo Anto el segundo finalista Abaipa Macy Trinidad Yom Criollo y esta aquí está Opachi Mestre entregué presidente de comisión organizadora Michael Yanga nos falta promedio finalista nos falta ganador absoluto ok ok Anto automáticamente ahora me saque ganador absoluto nos sa gente composición ganador un dinán está de J.C. & Friends e otro de FMK Anto Abaipa Abenochi e hay aquí sin discusión Turcosta va a ir para FMK Janilsa Offerman ganador absoluto Raisa Welso promedio finalista composición ganador mío compositor Robertico Benoni Valentín un día más FMK un roque cubico con alíbar pan y peseja de gloria mi rincón tanquí compartí mi con aguó el día llega mi barrio está difiesta sin ti bolíbar pan no celebra rincón de gloria pan aguó de gloria pan a celebrar de gloria pan de muñón de gloria pan a peseja de gloria barrio de rincón de gloria el día más antico de gloria la cultura vive de gloria no te chiquit que mi luce barrio de gloria pueblo de rincón de gloria mi luce barrio de gloria pueblo de rincón de gloria de diaprello de gloria de mi corazón de gloria de mi confio de gloria mi simo a dar de gloria un mance barrio de gloria manchita fe de gloria de gloria de mi cultura de gloria de gloria de gloria de gloria papu tu vida un mance dos barrio de gloria de gloria